Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros la doctora Mary C. Neal, es autora de Ida y Vuelta al Cielo. Van a escuchar un poquito retrasada la traducción, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ustedes. Y quisiera empezar por darle la bienvenida a la autora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos por invitarme. Gracias por invitarme. Entonces, cuéntanos sobre tu libro, por favor. ¡Oh, Dios bendito! Es una historia muy larga. Y es verdaderamente un libro que es como una memoria espiritual. Habla un poco de muchas cosas que han pasado en mi vida, pero el foco primario es de un accidente en kayak que yo tuve en Chile, en Sudamérica. Y mientras yo estaba debajo del agua y en lo que esperaba ser resucitada, pues fui al 25 o 30 minutos. Alrededor de 20 o 30 minutos, estabas desfrazado sin el cielo. Las personas que me resucitaron dijeron que toda la experiencia duró 30 minutos. Y tiendo a pensar que es un poco más corto que eso porque fueron 5 o 10 minutos de tiempo que pasaron mientras que ellos se daban cuenta que yo estaba faltando. Entonces, ¿sabes el hacer kayak? Si ves a alguien en un kayak sin el que está remando, pues algo va a suceder. Pero muchas veces en una cascada ni siquiera se ve bien quién está remando el kayak o si el kayak ya se quedó vacío. Y entonces no se sabía en dónde estaba yo, si el kayak estaba conmigo o sin mí. Pero somos profesionales, hemos tenido experiencia bastante en kayak, sabíamos bastante sobre incluso la recuperación para algún accidente. Dos personas que estaban cronometando mi accidente, dijeron una 15 minutos y la otra 30 minutos. Lo que yo tiendo a pensar de mi experiencia es que, bueno, yo aún así me tarde mucho sin respirar. Y aún así es mucho tiempo. Y tú eres doctora. En este tiempo, aunque hubieran sido 15 minutos, como doctora, obviamente te dijeron que estabas muerta, pero tú como doctora, ¿qué es lo que sabes que le pasa al cuerpo, a la mente, etc.? Como doctora, más allá de que tú lo viviste. No, exactamente. Esa es una pregunta que me he preguntado desde que regresé a mi cuerpo y mientras estuve en el hospital por muchas semanas y rehabilitación por meses incluso. Y no solo soy una doctora, soy una persona muy escéptica. Y me he pasado bastantes meses, he pasado bastantes meses viendo mis expedientes, todo mi diagnóstico y hablando con la gente que estuvo allí. Porque, aunque sé que lo que viví es real, incluso yo misma estaba buscando otra explicación alternativa. Inmediatamente eliminé la idea de un sueño o de una alucinación porque esta experiencia es algo completamente diferente, tiene una calidad diferente y usa una memoria distinta. He tenido sueños y alucinaciones, pero en ese momento yo ni siquiera estaba tomando medicamentos que pudieran provocarla. Y pensé en la idea que podía ser, por ejemplo, una liberación química de un cerebro que está muriendo, agonizante. El cerebro humano puede aguantar hasta 6 minutos sin oxígeno. Y después, uno o dos minutos, el cerebro empieza a liberar estos químicos para prepararlo para la muerte. Y si mi experiencia tardó 6, 7 o 8 minutos, tal vez 9 o 10 minutos, creo que incluso yo hubiera podido decir, creo que yo tuve una reacción fisiológica de mi cerebro agonizante. Pero es importante para mí que el tiempo se cronometró. Es demasiado largo, 15 minutos. Es demasiado tiempo para estar esperando que un cerebro no respire. Y que además yo no hubiera tenido daño cerebral. Mis hijos no están de acuerdo. Dicen que, bueno, ya al final yo concluí que fue algo real, que fue algo de Dios. Y la realidad es que no creo que la ciencia y la espiritualidad estén en conflicto. El hecho es que cuando termina la medicina, Dios empieza. Tú estuviste debajo del agua, pero al principio trataste de liberar que salir nuevamente, tomar aire, etcétera, ¿no? Toda esta, supongo que estrés, angustia, en esta primera etapa. ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo en realidad no estuve bajo estrés, cuando yo estuve debajo de la cascada, como callaquera experimentada, yo pensé que iba a lograr liberarme o que iba yo a poder liberar el bote de las rocas. Pero la verdad es que cuando me di cuenta que el bote estaba completamente sumergido dentro del agua, yo soy una cirujana y soy muy, muy, muy calmada. Puedo ver las cosas con objetividad. Y cuando yo me encontré en esa situación, yo traté de hacer todo lo razonablemente posible para liberarme a mí o al bote. Pero no me tardé mucho en darme cuenta de que eso no iba a funcionar. Y en lugar de entrar en pánico o pedirle a Dios que por favor me salvaran, yo fui muy realista en mi situación. Y no busqué que me salvaran. Sabía que la situación en la que yo estaba y que seguramente me iba a ahogar. En ese momento yo pedí que la voluntad de Dios se hiciera. Es la primera vez en mi vida que yo realmente tenía la intención de que se hiciera la voluntad. Pedí que la voluntad de Dios se hiciera, no mi voluntad. E inmediatamente tuve la sensación incluso física de estar reconfortada y de que todo estaba bien. Pero en ese momento que empezaste a ver tus últimas burbujitas de oxígeno, ¿cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son tus últimos recuerdos? ¿Cuáles eran tus muy últimas memorias? ¿Cuáles podías recordar conscientemente? Cuando empezaste a recordar a tu familia, ¿cuáles empezaste a recordar a tu familia? Pero ya sabías que no tenías... Podría decir que recuerdo todo en gran detalle. Solo que yo tuve memoria, no perdí la conciencia. Puedo decirte que tuve una memoria tan fina y clara. Cuando me quedó muy claro que no iba a poder salir de esa situación yo sola, por supuesto que busqué, bueno, recordé a mi esposo, pensé en mis hijos, sentí mucha angustia por estar en esa situación y recordarlos a ellos, pero inmediatamente sentí esa seguridad de que ellos iban a estar bien independientemente de que yo viviera o muriera. He leído por ahí que en algunas entrevistas en el momento en que viste que se separó tu cuerpo y tu espíritu, viste otros espíritus separados de gente que sabías que los conocieron. Pero ya muerta pues, pero ya muerta, ¿qué viste? ¿Qué viste? Bueno, cuando yo estaba aún debajo del agua, tuve una visión como una fotografía de vida, pero no de eventos aislados, sino incluso de cómo vi cómo mis eventos impactaban 25 o 30 veces, se bifurcaban con sus efectos. Incluso pude sentir que mi espíritu se separó de mi cuerpo, se levantaba por arriba del río y se alejaba y me daban la bienvenida a un grupo de personas, espíritus, como quieran llamarle, que estaban tan felices de verme, de amarme otra vez, de estar allí con ellos y sabía que eran personas que me habían conocido desde siempre que yo he existido. Y es curioso porque todos quieren saber quiénes eran, tu abuela, tu vecina. Y no, es curioso, no te puedo decir exactamente quién, solo sé que eran espíritus que me conocían. Ellos no estaban llevando a una estructura tipo de domo que era la entrada al paraíso o el reino de Dios. Y no tuve ni siquiera tiempo bueno de verlos, pero si hubiera visto a cada uno de ellos, sé que eran personas que yo había amado. Pero yo estaba muy apurada de entrar al paraíso. Dije, después nos tomamos un cafecito y nos platicamos todo, pero yo tengo que ir al cielo. Yo en verdad no quería regresar, no tenía planeado regresar. No puedo decirte que identificar si era mi abuela o mi vecina, pero sé que eran personas que yo había conocido y amado y que ellos me habían conocido y amado desde siempre de mi existencia. También escuché por ahí que hubo como notificaciones de lo que te faltaba hacer en la vida o situaciones dolorosas que después ibas a enfrentar. Incluso tu hijo. Sí, cuando finalmente me acercé a la entrada del paraíso, yo ya quería cruzar ese umbral. Estaba sorprendida de que yo tenía ese sentimiento sobrecogedor de estar en casa y de haber terminado mi largo viaje y yo no pensaba regresar a la Tierra. Pero en ese momento me dijeron que no era mi momento, que tenía muchas cosas que hacer en la Tierra y que tenía que regresar a mi cuerpo. Pero cuando yo les dije que no, yo de plano no me quiero regresar, en ese momento me dieron información de las cosas que yo todavía necesitaba vivir. Y sí, me dieron información de las cosas que se esperaba de mí para el tiempo, incluso en que mi hijo mayor murió, algo que ocurrió en el futuro. Y también me dieron el mandato de compartir mis experiencias con otras personas, haciendo eso, ayudarlos a encontrar a Dios en sus vidas y hacer una transformación de completa confianza en las promesas de Dios. Escribir el libro es parte de ese proceso. Ahora tú conoces los dos momentos, la vida y la muerte. No sé si sea parte del mismo. En tu caso, y en tu hijo, y seguramente muchos más amigos conocidos, etcétera. Para ti, que es la vida y la muerte lo ves, tú malo triste, porque extrañas a tu hijo, o algo natural, o que ya estuviste. Sí, esas son grandes preguntas. Yo podría decir que, antes que nada, regresar a la Tierra, estar en la Tierra es una gran oportunidad. Nacer aquí es una oportunidad increíble que tenemos, no solo para experimentar el mundo, sino usarlo para desarrollar nuestra tolerancia al amor, tolerancia a cosas así, o para ayudar a alguien más a que desarrolle esas cosas. La vida es una oportunidad hermosa que muchos desperdiciamos, pero puede ser una hermosa oportunidad. Te puedo decir que es tan bonita o más, incluso mucho más hermosa, ir a casa, la muerte es solamente una transición. Simplemente nos separamos del caparazón de nuestro cuerpo, yo sé que me separé de mi hijo, yo lo amaba, estoy muy triste por eso, me encantaba pasar tiempo con él, yo lo amaba, y ciertamente quería que el plan de su vida hubiera cambiado, por varios años lo desee, pero no sucedió. Y una de las cosas maravillosas sobre hacer un esfuerzo para ver cómo Dios actúa en tu vida, que es algo muy profundo para mí, pero para cualquier persona pueden encontrar a Dios en sus vidas trabajando. Me ayudó a transitar a una completa confianza en las promesas de Dios, no solo en la mera creencia. Dios es real, está presente en nuestras vidas y todas sus promesas son reales, incluido el hecho de que tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan lleno de amor y de belleza. Y con esa confianza absoluta en Dios, yo puedo experimentar incluso la muerte de mi hijo con gozo, que es muy diferente de la felicidad o estar feliz. Estar feliz es solo emocional, es temporal, a veces estás feliz, a veces no, pero el gozo es un estado del ser. Pude experimentar que mi hijo, yo sabía que seguramente había mucha belleza en su vida y en la muerte de mi hijo. Estoy segura que no quiso regresar y que no sufrió. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Mari, y ustedes tienen que leer Ida y Vuelta al Cielo en un momento más. Regresamos con ustedes. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos será la primera vez. No hay quien paga para que se la haga. Casi todos la hacen por internet. Algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya por internet. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Nuevo Polo GTI con 180 caballos y transmisión DSG de 7 velocidades. Conoce más en pologti.mx. El poder de la innovación. Volkswagen. Das Auto. Bienvenidos a Espacio Creativo donde la imaginación, mi Jorjito. No tiene límites. No tiene límites. Ideas frescas y sencillas para el diseñador que llevas dentro. Espacio Creativo. Segunda temporada. Lunes a viernes, 10.30 horas. TBC. Se siente. Sin medias tintas. Sin pelos en la lengua. Para vivir el espectáculo, hay que... A hablar a lo macho. Lunes a viernes, TBC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tbc.tc.mx. Gracias por seguir con nosotros. Ida y vuelta al cielo. Según el New York Times, es un best seller y estamos platicando con su autora. Mari, cuéntanos un poquito respecto a esta experiencia y ahora que has tenido contacto con la gente. ¿Cuál es el cambio más fuerte que viviste tú y que le has podido comunicar a la gente? ¿Cuál es el cambio más fuerte que viviste tú y que le has podido comunicar a la gente? Y que puedes transmitir a la gente. Yo creo que el cambio más profundo para mí fue dejar el control. Y cuando digo eso, me refiero a que creo que yo soy muy ordinaria, soy muy típica. Me gusta organizar, me gusta planear, me gusta tener todo de la manera en la que me gusta tenerlo. Y una de las partes que es tan difícil es que debo aceptar que hay un Dios, que Él tiene el plan y que Él está controlando las cosas. No yo. Creo que eso es muy difícil. Pero cuando uno acepta eso, no pasivamente. Yo claro que organizo y planeo, pero eso cambia la manera en la que yo experimento cada día, cada momento. Me levanto esperando ver la presencia de Dios y experimentarla. Me levanto cada día realmente esperando decirle a Dios sí, a lo que Él quiera de mí. Y creo que es a donde yo estoy yendo, pero si estás, es muy difícil. Cuando dices y aceptas que sí, hay vida después de la muerte y que hay una razón por estar aquí, que hay un Dios, significa que cada minuto realmente cuenta. Todo es importante. Porque si existe una vida después de la muerte, es importante también vivir esta vida segundo a segundo. Si hay vida después de la vida, ¿por qué es importante esta vida? Porque cada uno de nosotros realmente necesita comprender, no solo experimentar, sino incorporar el amor, humildad, la bondad, la compasión, todas esas cosas a nuestras vidas. Y la única manera en que las personas cambian es encarando retos. Sabes, nadie viene a la vida y tiene una vida perfecta, toda la vida. Uno viene aquí y la esperanza es que tengamos retos, desilusiones, tristezas que nos van a cambiar. Y la esperanza es un tema que siempre tocas en tus conferencias, talleres, libros. ¿Por qué esa necesidad de decirle a la gente, hay esperanza? La esperanza es constantemente algo que dices a las personas, por lo que es importante. Creo que la esperanza es sumamente importante porque es con la esperanza que se van a encarar los retos y que se pueden encarar las desilusiones y todas esas cosas con gozo. Porque de otra manera te destruirían, de otra manera solamente te hundes en la miseria, en la tristeza. Y creo que la esperanza es lo que nos hace salir adelante cada día, salir de la cama cada día e involucrarnos con el mundo en el que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué volviste al kayak? Sí, todavía lo hago en Chile. Sí, no lo hago en los mismos ríos, pero me encanta y toda mi familia lo ama y me encanta hacerlo todavía. ¿Cuánto tiempo tardaste en regresar al kayak? ¿Cuánto tiempo tardaste para volver al kayak? Bueno, me costó, me tomó varios meses de cirugías y rehabilitación, incluso antes de que pudiera caminar, porque cuando salí del bote, mis huesos estaban rotos y mis piernas destruidas, así que me tomó muchos meses. Estuve de nuevo en un kayak, tal vez seis o ocho meses después de eso, tal vez ya en un año después de eso, regresé con las personas que estuvieron conmigo en ese accidente y fuimos a una parte muy tranquila del río y estuve muy, muy nerviosa. Y me tomó tres o cuatro años antes de que realmente hiciera el kayak de nuevo disfrutándolo. ¿Y sigues ejerciendo como doctora, como cirujana? ¿Tienes un cirujano? Sí, todavía lo practico, todavía tengo mis pacientes. ¿Cambió algo en ti? Justamente en esta manera de decir, no soy Dios, no tengo el control, pero tengo la experiencia y puedo seguir ayudando a la gente, ¿cambió algo? Sí, cambió la manera en la que me aproximo a mis pacientes y cambió incluso la manera en la que me aproximo al mundo. Yo me ocupo de los pacientes que muchas veces han sufrido algo muy dramático, a lo mejor están paralizados o perdieron algún trabajo, algo muy drástico que cambia las vidas. Pero sé, sin ninguna duda, que esos eventos son muy importantes en sus vidas. Y aunque yo no sepa qué es o yo no pueda verlo en ese momento, sé que hay gran belleza en ello, en su evento, y sé que es parte del plan para su vida. Y soy capaz de hablar con ellos para comunicarles que con ese entendimiento he tenido muchos pacientes en los años que después de los hechos, ya que vemos las cosas en retrospectiva y vemos los hechos, he tenido muchos pacientes que han sido muy agradecidos por las cosas terribles que le han sucedido. Me han agradecido por cartas, me han escrito diciéndome, ya sé ahora, estoy muy feliz por haber perdido mi trabajo, porque si no, no hubiera tenido el reto de atreverme a algo distinto, si no hubiera perdido el trabajo, si no hubiera tenido tal evento. ¿Cuál es lo que más has disfrutado de México? No sé si has hecho kayak aquí, o la comida, la música, no sé, el clima tal vez. ¿Qué has disfrutado más aquí en México? ¿Music, kayak o clima? Bueno, en México, este viaje ha sido sumamente corto. Pero en viajes anteriores, sí, he tenido tiempo en Yucatán, he pasado tiempo disfrutando allí la barrera coralina, los animales, es maravilloso, es hermoso. Y claro que me encanta el clima donde estamos nosotros, tenemos nieve, montañas, está súper frío. Así que sí, me encanta la temperatura por acá, el clima, me encanta la música, la comida, todo. Además de este libro, ¿qué vas a hacer? Decías que uno de los mensajes era ayudar a la gente, contarles esta experiencia, etc. ¿Qué más piensas hacer además de este libro? Aparte de este libro, ¿qué estás haciendo? Aún no sé. En verdad, cada día yo me despierto y trato de decir sí, trato de escuchar a dónde me quieren llevar, y trato de evitar el no, no quiero ir a esa dirección. Yo me pregunto eso frecuentemente y en verdad no sé a dónde va mi futuro. Si hubiera tenido eso, si alguien me hubiera dicho que hubiera hecho esto, escribir el libro, hablarle a las personas, simplemente no lo hubiera creído. No es algo que hubiera sido mi propia decisión, ni quería hacer, ni siquiera me siento a gusto haciéndolo. ¿Y qué fue eso que te dijeron que tenías que hacer, que podías hacer, como el objetivo en la vida, pues, que todavía te falte? Sí, todavía tengas pendiente. ¿Qué crees que está faltando que haces? ¿En mi vida o en el mundo? En tu vida. En tu vida. ¿Qué está faltando? Tengo una gran vida. ¿Qué está faltando? Tengo una gran vida, una hermosa vida. Tengo... Bueno, no creo que algo esté faltando. Y estoy constantemente agradecida por haber tenido esta experiencia. Más que nada estoy agradecida por haber tenido esa transformación. Y es un privilegio para mí poderlo compartir con otras personas y ver la manera en la que los ha influenciado. Cuando las personas ven sus vidas, no mi vida, no todos tienen que tener mi experiencia, pero sí creo, sé que cuando ellos ven sus propias vidas y ven hacia atrás, van a encontrar a Dios trabajando en sus vidas. Y cuando la gente lo hace, si permiten que Dios cambie en sus vidas, la vida se convierte en una aventura increíble. Así que, ¿qué falta en mi vida? No creo que en verdad esté faltando algo, excepto el continuar compartiendo esto con las personas. ¡Avaricia! So, greed. Business. Envidia. Envy. Insecurity. Inseguridad. Ira. Oh, sorry, angry. Lack of love. Falta de amor. Gula. Globney. Ice cream. Helado. Lujuria. Lust. Loneliness. Soledad. Pereza. Sloth. Oh, boy. Really lack of hope. Oh, Dios. Falta de esperanza. Falta de una razón. Soberbia. Pride. Control. Muchas gracias. Muchas gracias, Saste. Puedes probar el helado de tequila. You can try to kill ice cream. Oh. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, lean y da vuelta al cielo. Nos vemos la próxima. Pasen ahí. ¡Gracias!